ha dicho algo de Nacho Cano no, pero puedo decirlo tengo tiempo de decirlo Nacho Cano ha hecho un negocio que es muy bueno yo creo que es muy inteligente es increíble que lo diga yo era mecano algunas letras costaban costaba creer que hubiera inteligencia humana o prehumana en ellas cuando rimas York con York, mira pero bueno Nacho ha sido muy inteligente Nacho entiende que la cultura en general en el mundo, en este mundo traidor es progresista no a veces ni de izquierda pero es progresista el artista tiene unas ilusiones sobre el progreso humano, una vida mejor pajaritos maripositas y perritos pachuncitos todos seremos hermanos paz en la tierra los hombres de buena voluntad y no a la guerra tiende a ser progre el artista y esto deja muy desprotegido del flanco cultural a la derecha grandes poetas grandes poetas de derecha se contarán con los dedos de una mano y te sobran dedos por si quieres ponerte anillos grandes músicos de la derecha más militante también son poquitos la mayoría está dentro de los espacios del progresista en general la visión muy amplia entonces Nacho dijo si yo sirvo a la derecha con mi talento musical sea este cual sea no lo voy a juzgar ahora como letrista sí como letrista cuando tú letras no me mires no me mires no me mires no me mires no no hay discusión posible si tienes un problema pero talentos musicales que pueda o no tener ponernos al servicio de la ultraderecha y entonces por ejemplo con los asnari con la botella ay yo los quiero mucho y yo soy de mecano y uy estoy de acuerdo con el ultralibertarismo y ay sí todo esto es bien bonito la derecha sí los inmigrantes son malísimos oiga no necesitan un himno para los Juegos Olímpicos que van a hacer en el café con leche de la plaza mayor que se está inventando Ana Botella ay sí como no bueno yo les hago un himno barato se fue a grabar a Avi Rob y se hizo un himno y cobró todo lo cobrable para el himno de los Juegos Olímpicos que nunca se hicieron tres veces España que hizo Madrid que hizo los Juegos Olímpicos no se hizo entonces Nacho que no ha encontrado ese filón de cuando necesitan algo cultural culturoso o cultureta en la derecha tienen muy poca gente la que echar mano Tony cantó Tony cantó ya ni actúa un actor mediano yo le vi un par de cosas en teatro pero ahora ya ni actúa y en siete vidas francamente era un buen actor y daba gusto cuando Sole le metía una colleja pero son tres son muy poquitos y entonces pues aprovecha eso para recibir una serie de apoyos préstamos de estos que no se pagan nunca subsidios subvenciones apoyos etcétera etcétera para hacer sus cositas le ha funcionado muy bien lleva muchos años viviendo de esto con todo gusto y satisfacción en esta ocasión ¿qué hace? bueno trae un grupo de mexicanos de jóvenes mexicanos a pagarles 500 euros al mes para que trabajen en una en una obra que hizo saltando a la ultraderecha que es Malinche no es que Malinche sea muy de izquierda pero bueno la idea de la obra como me la han contado es efectivamente una exaltación no solo de la ultraderecha sino de la conquista de México cosa que debe tener a los hispanistas bueno felices de la vida y trae un grupo de mexicanos que son becarios a un centro educativo raro que tiene donde trabajan gratis o trabajan a menos del salario mínimo interprofesional vigente por ley en este país entonces la policía detecta esto y lo llama está a declarar que está pasando aquí y lo que hace este tipo al salir es lo que hace Ayuso, Milei, Abascal todo este tipo de gente se cree se afirma una víctima bueno Albice y Vitoquiles que es el mismo la misma colmena ¿no? mental se afirma que ha sido víctima de una represión horrorosa ha sido torturado en los en los calabozos de la policía se le ha arrancado su creatividad la policía ha actuado como la Stasi alemana la KGB rusa la checa de tiempos de Lenin y todo todo el imaginario victimista que suelen utilizar los victimizadores cuando los pillan con el carrito del helado yo vi entrevistas con algunos de los becarios y francamente lo están hundiendo ¿no? o sea tratando de defenderlo lo están hundiendo porque efectivamente están en una situación tremendamente irregular y que tú que eres el partido que está en contra de los inmigrantes ilegales te traigas unos para hacerle su negocio a tu amigo el de los pelos pues como que es un poco raro obviamente Ayuso salió diciendo que todo esto se hacía para distraer la atención de cosas más importantes como la corrupción de su hermano no digo como la corrupción que o como la que no sabe qué de la esposa del presidente porque está encausada por un delito que no sabemos cuál es nunca han dicho qué hizo no hay delito por el cual se está investigando pues se está investigando y entonces nada más por eso se han metido con la gran figura de Nacho Cano que está básicamente olvidado para el resto del mundo es lo que te puedo decir al respecto de Nacho Cano ¡Gracias!